Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Gretel, pues si es la primera vez que te pasas por este canal y en el día de hoy te voy a estar enseñando mi repique de ciclo número 16 de la revista The Natura Así que si te interesa, sigue viendo Y aquí en un costadito como siempre tengo la caja, ya saben que este repique viene lo que es pedido normal de revista porque ya pasaron los primeros 7 días del ciclo, es decir, vienen también las franjas de camino de crecimiento y además Natura nos estuvo lanzando una mega venta especial que la verdad es que para mí estuvo buenísima solo me preocupa que no sé si ustedes van a poder ver este video antes de que termine el ciclo si lo van a ver solito o acompañado del ciclo 17 porque ahorita tuve un pequeño problema con mi lab, no tengo donde editar ya la vendré a reparar, pero estamos esperando a que nos avisen que ya la podemos recoger pensé también en hacerles un en vivo y así compartíamos juntas pero el internet en mi casa está fatal y lo más probable es que se estuviera cayendo la conexión a cada rato así que nada, me voy a dejar de hablar tanto porque creo que me quiero justificar mucho de por qué no van a tener a tiempo este video pero la verdad chica es que se me va de las manos que ya no puedo hacer otra cosa más que esperar a que mi equipo esté de vuelta para poder editar este video y tenérselo a ustedes listos en la plataforma una clienta me estuvo encargando este polvo de translúcido de fases ella es de piel grasa, ha probado con muchísimos polvos y ninguno les funciona me preguntó qué tal este, yo lo tengo, la verdad es que me ha funcionado bastante bien y se animó a pedírmelo, vienen dos, ya saben aquí viene el repuesto y aquí viene lo que es la cajita donde colocamos el pack del producto y me estuvo solicitando también un protector aclarador de 50 en el tono claro medio este tiene negrito de celofán, pero es el de la línea de aclarado de Cronos la verdad es que tengo clientas que aman este tipo de producto esta línea de Cronos en particular les ha funcionado muy bien ella ha probado tantísimos productos para el cuidado facial y las manchas se han hecho procedimientos y la verdad es que ninguno le ha funcionado y se animó ahorita a pedirme este de Cronos espero que le vaya bien, tiene protector solar tengo fe en que esas manchas no se vuelvan más oscuras sabemos que hay manchas que no se van a quitar usemos el producto que usemos, ya se lo he platicado en muchísimas ocasiones porque la mancha no es solo un problema dermatológico también tiene que ver con nuestros órganos, con nuestras emociones no sé, por eso les recomendé en cierta ocasión que mejor visitar un dermatólogo o que se fuera con un médico que le dijera si su problema era tópico era nivel de piel o era agua interna pero ella quiere probar este de acá así que yo se lo estuve solicitando y basada en las opiniones de mis otras clientas espero que le ayude y que le cuide bastante lo que es su piel y que estas manchitas no se hagan aún más profundas una prima me estuvo pidiendo el humor a doys yo tengo un portafolio donde mantengo varias muestras de natura y cuando ellas quieren comprar un perfume ya sean mis familias o mis clientas pues siempre les doy en tiras olfativas o les hago la demostración directamente en piel para que ellas las perciban y le estuvo gustando mucho el humor a doys así que me lo estuvo solicitando es un agua de tocador espero que a su novio le guste como vienen muchísimos productos hay varias cajitas que están aplastadas como esta lo bueno es que ya es una clienta regular a la que le tengo muchísima confianza y ella por lo general no tiene problema con que le dé productos sin la caja me estuvo pidiendo este jabón facial de la línea de fases ya saben que es buenísimo se los recomiendo un montón tiene pH neutro si no estoy recordando mal 120 gramos así es como se ve sobre todo las personas que tienen piel grasa o con tendencia a acné me compran mucho esta línea de fases les va muy bien y esta sería como la segunda o la tercera ocasión que me pide este limpiador facial así que le ha funcionado porque me lo pide nuevamente aunque no esté en promoción me pidieron también un refill de maracuyá este es un jabón para manos venían en promoción o vienen en promoción en ciclo 16 y me estuvieron solicitando este de maracuyá me pidieron también un shampoo de patahua anticaída este la verdad es que yo lo utilicé yo no tengo problemas de caída del cabello pero la sensación que me dejó en mi cabello que es seco no me gustó porque siento que limpia muchísimo y que me deja como una sensación media bajosita así en el pelo no sé a mí no me gustó la sensación y además no es un tipo de necesidad que yo tenga que atender en mi cabello solo lo compré porque mi esposo sí usa champús anticaídas y lo probé para ver qué tal esta cliente también me lo ha pedido en varias ocasiones ahorita venía en promoción así que me estuvo pidiendo este me pidieron también dos cajas de jabones de avellana y casi vienen creo que por 132 pesos esta es de 5 jabones cada uno trae 90 gramos ya saben que es puro vegetal dura muchísimo te limpia muy bien no te reseca la piel la idea es que a mí me gustan mucho los jabones de natura y mis clientas también se han vuelto muy ácidos a comprar este tipo de productos saco por aquí dos desodorantes de avellana y casis que creo también venían en promoción de hecho tuve una clienta que me estuvo preguntando y ya no tenía esta promoción creo que no sé si uno es en caco y el otro lo pedí para ofrecerle a esa clienta la verdad es que voy a tener que checar mi lista donde anoto todos mis pedidos estos son en rolón ya saben que dura muchísimo 0% alcohol a mí me encanta porque hueles muy bien no te deja como apestarte pues te protege muy bien y dura muchísimo este producto incluso utilizándolo de manera diaria trae muchísima cantidad y con poquitos más que es suficiente hasta traigo dos me encanta el color de la caja ya saben que me gustan los colores así como rosa fucsia, los morados me gustan mucho en este tipo de empaques creo que eso es todo lo de pedido y aquí adentro solamente me queda la venta especial pero por haber realizado un repique durante el ciclo nos están mandando de regalo un body splash de hojas de limón y guanabana este me viene súper bien porque este aroma no lo tengo y últimamente he estado vendiendo muy bien lo que son los body splash ustedes creo que se pueden dar cuenta si se regresan algunos de mis unboxing pasados he estado pidiendo bastante estos productos o más de lo normal y viene acompañado de un lápiz HD para ojos dice ultra pigmentación hasta 8 horas este es en el tono negro este creo que ya lo tengo lo he vendido en varias ocasiones y si es súper negro este lápizito de acá de la venta especial me estuve pidiendo este labial intransferible este es en el tono vino 6M porque me encanta esta línea de una y quiero tenerlos todos venía este y un coral pero sinceramente yo el coral no lo utilizo no me gusta como me queda y sentí que iba a acumular un color que no le iba a sacar provecho así que solamente me estuve pidiendo este que para esta temporada de otoño e invierno creo que lo voy a estar utilizando muchísimo me pedí dos correctores de viva en el tono medio 22 porque me han encantado estos correctores y a mis clientas también les han funcionado súper bien y este tono ya no me queda tengo del claro 24 pero de este tono ya no me queda es el que más me suelen comprar es de esta forma vi que a una de las chicas le llega como con burbujitas es normal es aire que se acumula durante el envasado o durante la transportación ustedes no se preocupen eso no significa que el producto este chavo va a perder de hecho yo cuando me ha pasado así lo que hago es que solamente los vato delante de mis clientas le doy unos golpecitos para que vean que todo se incorpora y que no pasa absolutamente nada este cubre muchísimo te deja una luz muy bonita debajo de los ojos ahorita estoy utilizando el de una porque este ya no está en revista así que me dio la tarea de probar los de una para cuando se me acabaran esto saber a cuál podía recurrir la verdad es que son muy buenos también y solo me estuve pidiendo dos porque la verdad es que maquillaje no es mi fuerte aunque me gusta muchísimo no es lo que más le vendo a mis clientas por lo general prefieren comprarme perfume crema, jabones, desodorantes y maquillaje una que otra sí pero no es la mayoría de ellas así que solamente estuve pidiendo dos me pedí dos cremitas de avellana de casis de 100ml venían a súper buen precio estas yo las vendo en paquetitos con jabones o amo regalos con mi Instagram que me encuentran como Greta y Conde exactamente igualito el nombre del canal ahí les he dejado fotos de algunos paquetitos y de cositas que he estado haciendo para ofrecer de hecho este buen fin nos fue bastante bien con esos paquetitos y con una promoción que di en la tienda y estuve solicitando dos así es como se ve esta se me hace ideal para llevar en la bolsa si tú vas de viaje pues no quieres llevarte la grandota y esta está genial para poderla transportar la fecha de caducidad es en el 2023 así que está espectacular me pedí dos paquetes de Zep porque esto creo que va a ser muy buen regalo para esta navidad cuando buscan esos regalitos que no pasen no sé de 200 pesos pues los paquetitos de jabones y huelen súper rico chicas están envueltos en nailitos y estoy sintiéndoles el olor está espectacular a mí me gusta mucho esto para regalar de hecho siempre que tengo que hacer un regalo y no sé si la persona usa perfumes o usa desodorantes o usa maquillaje pues siempre regalo jabones porque todos nos bañamos y en algún momento utilizamos jabones esta quiero ver qué aroma era yo lo hice Zep pero no le veo el aroma por ningún lado si ustedes saben qué aromas son déjenmelo aquí debajo en los comentarios porque no lo encuentro en la caja pero está súper bonita lo que es el empaque de estos estuvimos pidiendo dos trae dos jaboncitos muy bonitos pedí tres cremas de manos de Ucuba las cajas llegaron destrozadas yo tengo una promoción en el local con estas cremitas y además tengo probadores de la mayoría de los aromas que tenemos en revista son de los productos que siempre he vendido bien de hecho es de los productos que más vendí cuando me uní a Natura es como diríamos que mi producto estrella no importa el aroma pero las cremas de mano siempre me salen siempre funcionan estuve pidiendo tres porque tengo bastantes cremas hace poco hubo una oferta o no me recuerdo si fue así fue una oferta de revista estuve pidiendo varias todavía me quedan incluso tengo paquetes de a tres aunque esos paquetes ya los he estado vendiendo muy bien en este buen fin solamente me quedan dos por eso me animé a pedir solamente tres de estas cremas además que el precio estaba espectacular en la venta especial me pedí cinco cajas de surtido pero esta no era la foto que venía en la revista que nos mandaron era una de cajitas rojas con la transparencia aquí que se veía muy bonito creo que esas ya no les quedaron y nos estuvieron mandando estas que traen cereza avellana dátiles y canela y avellana y casis de eso me estuve pidiendo cinco pero aquí tengo otro no se los voy a sacar todo porque voy a armar un desastre aquí adentro o bueno así porque tengo que sacar lo del fondo de la caja mi caja se está desarmando literal me pedí cinco y de flor de lis me estuve pidiendo dos de estos jabones pienso utilizarlos para hacer regalitos en navidad yo les pongo a mis clientas cuando me hacen pedidos de X cantidad siempre trato de ponerles un regalito y por lo general es un jaboncito para que prueben un aroma y otro producto también los utilizamos en casa así que nunca estaba de más pedí jabones pedí de estos de Lilia se me hicieron súper lindos además esta es una fragancia que me gusta muchísimo y el Lilia viene en promoción en siglo XVII así que empiecen a promocionarlo ya viene en su cajita individual y de estos creo que me estuve pidiendo seis por aquí tengo seis me estuve pidiendo ocho jaboncitos de estos y de los de Ukuba este es el foliante suave viene con unas pepitas súper pequeñitas esto parece como lija cuando te lavas la piel pero a mi esposo lo gusta mucho de estos me estuve pidiendo diez por aquí les enseño algunos no me caben todos en la mano pero son en total diez jaboncitos de estos y me llegó también esta pulserita que dice pulsera una es Marte México dorada morada no no que dije repito dice pulsera una es Marte México morada México vamos a ver como es es de estas de telita creo que no las voy a sacar yo imagín las voy a utilizar pero un realito es esta de telita que trae como un fierrito para ajustar lo que es la tela yo no utilizo lo que son pulseras ni relojes la verdad es que es muy raro en mi utilizar ese tipo de accesorios pero a esta sé que a una de mis sobrinitas creo que le va a gustar por aquí vienen bolsas y estas me caen geniales porque estas ya no tengo hecho tengo planificado pedir de estas en mi próximo pedido me vienen cuatro cinco y revista en mano les voy a enseñar las franjas que nos estuvimos ganando en este pedido que fueron las tres primeras franjas en las mil seiscientos las franjas de mil seiscientos nos estaba llegando este kayak urbe que no lo tengo de hecho me caen muy bien los perfumes de caballero para esta temporada porque es lo que menos suelo tener en la franja de los dos mil cuatrocientos nos estaba llegando un hidratante para labios de la línea de fases se ve así este me sabe como a linaza a algún tipo de cereal que de niña no me gustaba pero la verdad es que repara bastante bien los labios y nos está llegando el Ecos Estorac este ya lo tengo de hecho tenemos videos reseñas en el canal si te interesa pasar a verlo acerca de sus ingredientes su hidratación y cosas así es una francia bastante herbal creo que no tengo ninguna así de esta línea para ofrecer está muy bien esta francia de Ecos Estorac aunque no fue de mis favoritas tengo clientas que le gusta mucho este camino olfativo herbal y en la franja de los 3400 nos estaba llegando esta hidratante preventiva de estrías esta nunca la he tenido pero he visto muy pero muy buenas reseñas de este producto así es como se ven entonces no sé si la probamos nosotros o la pongo a la venta porque también me la han pedido en varias ocasiones viene un protector térmico para cabello de la línea de alumina también hay un video utilizando tanto este como la esencia si les interesa y viene lo que es una pulpa de pies anti resequedas estas me encantan las disfruto muchísimo el tip que yo utilizo es que me embadurno mis pies con esta cremita y me pongo unas calcetas y me voy a dormir y al otro día mis pies amanecen súper suavecitos así es como se ven muy buen producto lo recomiendo un montón te va a encantar si tienes talones resecos quebrados no sé prueba esta de castaña te va a encantar los resultados que vas a ver en tus pies y eso es todo lo que hay en mi cajita creo que fue un ciclo bastante bueno tuvimos un muy buen comienzo del ciclo 16 nos ganamos todos los regalos y este creo que también está bastante bien aproveché la venta especial hacía mucho que no aprovechaba una venta especial de esta forma porque suelo manejarme más sobre el pedido o las cosas que tengo ya en físico pero esta venta especial chicas estaba espectacular así que quise hacerme de unas cuantas cositas para mí para tener para el regalo para esta navidad no sé estoy muy feliz con este ciclo 16 ya casi se acaba el ciclo o el año para Natura solamente nos queda uno más y se acabó esta temporada o este año para Natura déjenme aquí debajito en los comentarios a ustedes cómo les ha ido en este ciclo 16 cómo les piensan cómo piensan que les va a ir en este ciclo 17 están con todas las ganas para levantar esos pedidos no sé me encanta leerlas aquí debajito así que nada chicas si te gustó ya sabes suscríbete regalame tus gotitos arriba comparte este video en las redes sociales y ustedes y yo nos estamos mirando en otro video chao